Un tiro muy difícil le acabo de convertir. José Bildosa otra vez respondiendo desde afuera, triple para Flamengo. Y propone la cortina, Loku, cuello, ante la marca de Charini, se conoce en el Loku, pasito para adelante, para atrás, quedó solo Fischer, quiere castigar y lo consigue triple. Y pidiendo refuerzo, y que aparece es Mateo Charini, se hizo un lío Mateo, y esto le permite correr a José Bildosa descargando para GAMBIEL DOBLE. 25, 5, 30 para el cierre. Sí, ahí vemos el... Romano, hermosísima finta, el lanzamiento para dos, Romano sigue sumando. Esta ofensiva ante la marca de Fernández, Fischer, Loku, Martín, cuello, pura potencia, fue hacia abajo, vale doble. Galvanini, lucha ante Tazabek Galici, se pone interesante la historia, Galvanini esconde muy bien la pelota, pura paciencia, gran doble para Flamengo. Toda situación que pasa en el partido, siempre, o convierte, o saca una falta, o va a la línea. González. 58 a 41, González quiere su momento, buena finta, se planta de... Zigzaguee ante la marca de González, se arrepiente, cuello, buena finta, hace el pasito para atrás, que bien movió la pelota, excelente pase para Mineiro, que dijo, toma, hacelo, y Mineiro... Copelo, la captura, vea como se enoja el penca, dice, tranquilo, muchachos, la corrida de Nicolás Romano doble. Clave, ¿no? Cuyo, se pone como loco el mundo, Albe Rojo, doble del penca, buena corrida, para apagar el momento de la gloria. Lugarini, ante la marca de Oliviña, Lugarini, confianza para él, Elías Volado, el envío tipe para el instituto. Que no es lo mejor que hace, ¿no? Ven acá, Aguirre, el pase para Galvanini, se planta de dos, vale el doble. Bueno, más escueto porque llega la defensa zonal, que sigue manteniendo Flamengo, González, de dos, Luciano, vale el doble. Pase para Gabriel, se equivoca, buena acción defensiva de Copelo, será esta, Luciano, se planta, Luciano, para el triple. Se percata de esto, Martín Cuello, ante la marca de Romano, se conocen a la perfección, Balofu, armando el lanzamiento, triple. Del descuento, o por generar el empate, Romano se complicaba, mira, tanto se complicó que la pierde. La salida para el penca, descargando para Loku, 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 doble. 79 a 71, se saluda Mineiro con Copelo, se saluda Cuello con Galici, lo mismo hace con Bildosa, así se cierra la historia.